La revolución musical y de estilos de baile ha cambiado en las nuevas generaciones y por supuesto que nosotros nos encanta conocerlas. El dubstep es un género de música electrónica con baile que surge a finales de los 90s y comienzos de los 2000 en Londres, Inglaterra y es un boom en la actualidad. Muchos jóvenes se han unido para practicar este género y adoptarlo como un hobby o estilo de vida. Yo empecé a bailar esto porque yo miraba de que en todos los eventos bailaban eso y me sentía como que un poco mal al ver bailar eso y yo no poderlo hacerlo. Entonces empecé a practicar y a practicar. Me junté con muchos amigos que pueden bailar eso. Ellos me iban enseñando cómo era y fui practicando sola hasta que aprendí a hacer. ¿Y cómo conociste a todos tus amigos? ¿Cómo conocieron a este amigo? Porque ellos han estudiado conmigo y ellos me han ido presentando a más personas que bailan eso. ¿Y qué te parece este baile? Me parece súper genial porque vas sintiendo el ritmo de la música y te va... a mí me tranquiliza bailar esto, siento que me saca mucho de mis problemas y todo. Me uní al baile porque fue un evento y los miré bailar y me gustó. Entonces me hablaron y ahí fue donde primero me estaban enseñando los pasos a paso. Entonces ya después de los pasos básicos empecé a crear mis propios cosas. Las raíces del dubstep se encuentran en algunas producciones de corte experimental de varios productores de UK Garage que buscaban incorporar elementos del drum y el bass al sonido two-step. Estos chavalos nos cuentan más sobre su práctica. Utilizan comos, ellos crean sus propios comos. ¿Cómo hicieron? Ellos van viendo cómo les sale mejor un pase para unirlo con otro. ¿Y cuánto practican? ¿Cuántas veces al día o cada semana? ¿Cuánto...? Si ellos tienen ganas, unas dos horas si es posible. ¿Diario? Esto fue una práctica que me enseñó un amigo, entonces a mí me comenzó a gustar, lo comencé a practicar. Claro que al comenzar, comenzó costándome, pero ya la práctica aprendí a mejorar mis pasos y aprendí a hacer, de la ayuda que me aprendí, aprendí a hacer los pasos para mejorar. ¿Cuál es el mejor? 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 Tenía amigos que bailaban y me gustó, los estaba conociendo y ellos vivían bailando, se echaban, ponían música. La música yo ya la escuchaba, pero no sabía que se bailaba así. Entonces fui aprendiendo al suave y bailo. Mi bailo. Me uní a esto por pasión, porque me gustaba mucho, porque me miré al futuro, bailando el Duster, así se llama lo que yo bailo. Me uní a este grupo, porque me miré que bailaban muchas cosas y quería aprender y estoy aprendiendo de poco en poco. ¿Y de dónde lo viste este tipo? A mí me lo enseñó este Cobra y Castillo. Él me lo enseñó a mí y gracias a él yo puedo bailar esto. Yo no sabía nada, ni siquiera sabía que existía esto. Entonces yo a él, de ahí me enseñó él y yo estuve practicando y ya sé lo que... ¿Y cómo te sentís cuando bailas? Me siento libre, se siente libre, me siento muy bien, porque te expresas con los movimientos, se expresa con los movimientos y te sientes libre. La música, bailas al ritmo de ella. El sonido se puede describir de modo general como producciones formadas por ajustadas series de loops con líneas de bajo. Muchas personas consideran que por sus movimientos y flexiones este baile tiene su riesgo, pero la pasión hace que no se limiten a practicar.